Sigue, sigue adelante hermano mío No te vengas en el camino Que la victoria un día el mundo estará Sigue, aunque las nuevas sean luchas Aunque las fuerzas se te agoten Con mi intento tú podrás llegar Sigue, sigue Hasta la beca llegarás Y la victoria tú tendrás Sigue, sigue Aunque tú crees que no puedas más Con Cristo sé que tú podrás Sigue, sigue Sigue, sigue con paso firme y de vencedor Con la mirada hacia la cruz Sigue, sigue que si llegarás a la meta Oh, por feliz te sentirás Sigue, sigue, sigue Hasta la meta llegarás Y la victoria tú tendrás Sigue, sigue Aunque tú crees que no puedas más Con Cristo sé que tú podrás Sigue, sigue, sigue ¡Oh! ¡Yes! Sigue, sigue con paso firme y de vencedor Sigue, sigue con paso firme y de vencedor La meta llegarás La meta llegarás La victoria tú tendrás Sigue, sigue Aunque tú crees que no puedas más Con Cristo sé que tú podrás Sigue, sigue ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!